El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En el medio de una relación difícil y complicada, teniendo en cuenta el cierre de las exportaciones, el gobierno recibió del agro un aporte récord en lo que va del año. Se trata de la liquidación por exportaciones que realizó el complejo oleaginoso y de las exportaciones de granos que, entre enero y junio, aportaron 16.659 millones de dólares. Esto significa un 79% más que en el primer semestre del año 2020, cuando ese valor llegó a 9.307 millones de dólares. Se trata de la mayor cifra de la historia aportada por el sector agroindustrial a un gobierno nacional. Todo esto a pesar de que en los últimos meses los precios de los granos se han reducido y que la industria tuvo dificultades para realizar los embarques, teniendo en cuenta la bajante que ha tenido el río Paraná en los últimos meses. Pero ha primado, justamente para la realización de estos resultados, la necesidad que han tenido los países clientes de los granos y de los subproductos argentinos de recomponer los stocks luego de un 2020 signado por la pandemia. ¿Qué le va a significar esta lluvia de dólares al gobierno nacional? Los analistas aseguran que le va a permitir llegar al 14 de noviembre, fecha de las elecciones, con un nivel del tipo de cambio controlado dentro de los valores actuales de la inflación. Habría que ver si, justamente, esta lluvia de 16.659 millones de dólares, lo repito porque es un valor extraordinario, le va a permitir seguir teniendo el nivel de gastos que está teniendo en la actualidad. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. Concientizamos en buenas prácticas para la producción de tus alimentos. Descubrí Cazafe.